Y es él, el mero poderito, el cantón cadera, que siempre soñaba con gastar su tierra. Nunca se quebraba, tampoco cobraba, solo se pandeaba, los días y las noches cambiando pasaban. Toda su familia siempre lo cuidaba. 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 Y de casa en casa, y de pueblo en pueblo Cuando despertaron, ya estaba sentado como el ganador Rutilio, Rutilio, Escandón Cárdenas Que siempre soñaba, gobernar su tierra Nunca se quebraba, tampoco doblaba Solo se panteaba Por eso es muy cierto, el dicho de dichos Este día último, siempre ríe mejor Rutilio, Rutilio, Escandón Cárdenas Su gobernador